Bien señores, momento de hablar del campo, del agro, como siempre nos acompaña José Rochiccioli. Hablamos mucho con él, le hacemos notas, va, viene, pero está aquí. Bienvenido José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás José? Bienvenido, va a mediodía. Bien, bueno, vamos a hablar de un tema del cual la primera pregunta va a ser, ¿qué es ProSoja? 40 años de trayectoria. 40 años. Cumpleaños. Bueno, es un ente que agrupa, digamos, a instituciones, a semilleros que se dedican en todo lo que es investigación sobre dicho cultivo, ¿no? Bien. Fitomejoradores, investigadores en todo lo que es enfermedades, bueno, tienen una trayectoria importante. Claro, estamos hablando de año 83, digamos los trabajos, pero convengamos que yo recuerdo años 90, hacer soja era todo un arte, ¿no? Y después sí, entró a masificarse y hoy por hoy, pero en la zona la verdad que era, llegó bastante más tarde en torno a lo que es este inicio del trabajo pro soja, ¿no? Claro, claro, porque si hacemos un poco de historia, en la década del 70 había apenas en el país 80.000 hectáreas de soja sembrada. Claro. Era como un cultivo experimental, no se sabía casi nada. Empezó a despegar a partir de los 80 con algunos cultivos y trabajos de esta entidad. Y bueno, el boom explota con los eventos biotecnológicos que, digamos, multiplicaron a una semilla genéticamente, la modificaron como multinacionales, como Monsanto, ¿no? Digamos, el gen RR, que fue el puntapié inicial de mano de la siembra directa. En realidad, el boom de la soja explota en los años 90 con la siembra directa, pero todavía no a una, digamos, velocidad cuando aparece el gen aprobado por Argentina, RR en el año 96. 96. 96. 96. Argentina aprueba la introducción del evento RR. Claro. En donde el productor lo puede utilizar. Había que hacer, perdón, María, ¿no? Sí, no, por favor. Había que hacer un trabajo previo muy a conciencia. Incluso hasta, yo recuerdo, hasta la maquinaria, ¿no? Le costaba por ahí, la maquinaria existente en la zona le costaba la cosecha también, ¿no? Antes de la siembra directa y de la aparición de este evento, digamos, se sembraba la soja convencional que requería, bueno, primero se movía mucho la tierra, erosión, fueron decayendo los rendimientos debido a esto, ¿no? Erosión hídrica, eólica, de los suelos, todo eso en la zona núcleo. En los años 90, digamos, se pasó de la década del 70 al 90 a 2.400.000 hectáreas. Hoy estamos en 16 millones. Claro. Fue un salto gigantesco. Pero esa siembra convencional, digamos, demandaba, primero, mucha tarea de movimiento de suelo, costos, empezaron a decaer los rendimientos justamente por la erosión de los suelos, empobrecimiento de los suelos en cuanto a nutrientes, y también mucho trabajo en cuanto a control de plagas, malezas e insectos. Entonces, era estar constantemente yendo a los lotes a ver cuál herbicida aplicar, ahora tocaba este, después más adelante toca el otro, porque era todo un trabajo. Bueno, y a partir de la aparición en el 96, de la aprobación a través de Senasa del uso de esta biotecnología, se simplificaron todas las tareas, que bueno, después ya sabemos cómo es la historia, ¿no? Trajo la aparición de maleza resistente por el uso masivo del glifosato, pero en definitiva, toda esta historia hizo que se simplificara el manejo del cultivo, se conquistaran zonas productivas que no estaban tenidas en cuenta, se desplazara la ganadería, bueno, todo lo que estuvo ocurriendo. Cosas positivas y negativas. Claro, justamente iba a preguntar cuáles serán las razones específicas para la creación de esto, seguramente llegar un poco más a la investigación, a la posibilidad de seguir creciendo y aumentando el cultivo. Por ejemplo, uno de los, de la utilización de este ente es la aparición de la RESCO, ¿no? La RESCO es un estudio de ensayos de rendimiento de los cultivares de soja en todo el país. Es una red grandísima que va evaluando las distintas variedades de soja desde el norte hacia la zona núcleo para evaluar cómo se comportan en los distintos ambientes. Hay algunos términos técnicos, no sé si lo podemos avanzar, porque leyendo la información, screening nacional para cancro del tallo de soja, por ejemplo. Nos metemos ahí en un lugar muy específico. Claro, muy específico. Bueno, esa fue una enfermedad fúngica que hizo estragos en determinada época del año de la historia de la soja, digamos, en Argentina, que, bueno, a través del mejoramiento varietal de los cultivares se pudo zafar con esta enfermedad, ¿no? Esta interconexión y compartir la información en una red motivó justamente a que mejore. Exacto. Sí, hoy por hoy esta enfermedad está, digamos, tolerada por las variedades que existen y gracias al mejoramiento genético que se hizo a través de todo el trabajo de los genetistas, ¿no? De los semilleros. Y hoy por hoy hay lugar todavía donde encontrar algo para avanzar genéticamente hablando, científicamente hablando. Sí, bueno, después de la RR apareció lo que era el gen intacta, también por la misma multinacional, que hoy por hoy todavía sigue siendo útil, a pesar de que se cayó un poco la resistencia a dos especies de lepidóptero, como son la medidora y falsa medidora, pero sigue siendo útil para los otros lepidópteros, no todos, pero para otros también que son muy agresivos en el cultivo. Pero bueno, se sigue trabajando en genes como genes resistentes a sequía, a Luchi, Ivane, que, bueno, esto con empresas como el CONICET, Universidad Nacional del Litoral de Esperanza, en conjunto, se extrajo un gen que está en el girasol, el HB4, hace rato que ya está patentado, y bueno, se los introdujo en cultivares de soja que lo patentaron en la empresa Bioseres. No está todavía muy comercializado los cultivares con este evento, pero ya está patentado y existen beneficios en cuanto a otras variedades que no lo tienen, ¿no? Se introdujo en soja, en trigo, creo que en maíz y en alfalfa también. Está en estudio, está en estudio y en desarrollo todo esto. Claro, pero se sigue investigando y se sigue avanzando para mejorar. Eventos como, bueno, el RR o Intacta, antes de que se lancen al mercado, pasan 9, 10 años. O sea, no recuerdo bien cuándo se empezó a investigar el gen RR, pero el Intacta se empezó en el año 2004, 2005 y se lanzó al mercado en el 2013. Claro. Así que hay mucho trabajo atrás de la aparición de un evento biotecnológico y también de cultivar el germoplasma que los semilleros van presentando al mercado año tras año. Ahí se incorpora la conciencia ambiental también, hablamos del avance que ha tenido la explosión de la soja en detrimento de aquellos espacios nativos, originarios, el desplazamiento también de las economías regionales, se privilegió la ganadería, la soja o el cultivo antes que la ganadería. Digo, se incorpora en estos tiempos donde estamos hablando y necesariamente tenemos que hablar del cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, con la introducción de Intacta, por supuesto que se disminuyó muchísimo la utilización de insecticida, ¿no? Y si vamos a esa palabra insecticida, estamos cada vez más viendo productos banda verde, que son imprescindibles para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de la fauna benéfica que nos ayuda a controlar insectos. Así que sí, se está trabajando muchísimo en esto, Luchi Iván. La verdad que interesante, yo siempre en esta columna algo más me llevo. Y claro, exactamente, es la Asociación de Fitomejoradores en Investigaciones en Soja de la Argentina, ProSoja, cumpliendo 40 años. Mucha gente relacionada al sector seguramente lo ha escuchado nombrar y aquellos que no, bueno, destacamos todo a grosso modo, obviamente, sin entrar demasiado en tecnicismo, lo que significa estos 40 años de investigaciones y también esto de compartir información en esta red que hacías mención, ¿no? Exactamente. Sí, siempre hay un problema en nuestra forma de trabajar en Argentina, ¿no? La utilización de semillas fiscalizadas de soja en Argentina no supera el 18% de la superficie. Todo un tema para que las empresas inviertan dinero y después tengan un recupero. Claro. O sea, si hablamos de dos cositas, ¿no? El germoplasma es el pago del evento, de las variedades y todo lo que es transgénico son lo que es canon. Bueno, debido a esto, en Argentina la forma de trabajar, y está bien, el productor tiene todo el derecho de utilizar su semilla que es propia, ¿no? Claro, digamos, el productor en vez de comprar la bolsa se guarda la semilla y siembra eso. Compra para sembrar 10, 20 hectáreas. Exacto, y después saca la semilla. Esto es porque, bueno, justamente soja es una autógama que se autofecunda y no hay ningún tipo de cruzamiento con otras plantas que no sea esa planta madre, así que la planta hija es tal cual la planta madre. Claro. Entonces el productor tiene todo su derecho de utilizar la semilla que cosecha para volver a sembrarla a la próxima campaña. Es todo un temita que está, yo veo que está cambiando un poco, el productor está un poco cansado de a veces guardar siempre semilla, por ahí se encuentra con sorpresas, tiene que gastar más kilos de soja, y le está viendo un poco el gusto a sembrar semilla con tratamiento profesional, en el cual le van menos planta, el nacimiento es más parejo. Esto no ocurre en otros países de limítrofe, como por ejemplo Brasil. Va y compra la semilla. Claro, directamente. Y si hacemos memoria, por ejemplo Brasil, no sé si te acordás Luchi vos, aprobó mucho más tarde que Argentina el uso del evento RR, y yo recuerdo que venían los brasileros con los camiones, por ejemplo, y se llevaban las semillas de soja RR para sembrar en forma clandestina en Brasil, porque allá no estaba aprobado el evento. ¿Por qué? Porque le acarreaba un mayor rendimiento y un menor costo de producción. En algún momento se intentó hacer algo de que las empresas cobren regalías, pero bastante engorroso. Bueno, fue todo engorroso. La regalía es el pago del germoplasma, que está reglamentado o seguido por el Inase. Y por otro lado está lo que es el canon, que se cobró en el país con la aparición del evento YPRO, a través de la multinacional Monsanto. Pero bueno, fue muy engorroso, fue complicado. Yo creo que es probable que a lo mejor en el 2030, 2050, ya no estemos hablando más de este problema, y el productor siembre y se enfoque ya a utilizar semillas fiscalizadas con un tratamiento profesional en el cual demanda menos kilos de soja, el nacimiento del cultivo sea más parejo en el lote. Es todo un tema, ¿no? Ojalá, ojalá que sí. Gracias, José. Gracias, José. Muy amable, como siempre. Gracias. Bien, como siempre. Y decíamos siempre, algo de esta columna uno se lleva para conocer un poco más. Sí, sí. Estos 40 años de ProSoja abren expectativa para otros temas también. Exactamente. Que estuvimos charlando y que, por qué no, serán parte de otra columna. Sí, seguramente. Tenemos más información.